Hola, ¿qué tal? Soy Tatiana Noguera, profesora de yoga especializada en la mujer. En este vídeo os voy a mostrar una serie de posturas que están indicadas para realizar durante la fase menstrual, durante el comienzo de nuestro ciclo. Es un momento en el cual la práctica es necesaria que sea más pausada, más yin, y lo que vamos a buscar con cada postura es mitigar las posibles molestias que podamos tener y también vamos a intentar equilibrar el sistema endocrino. Es importante y recomendable que para tener una buena salud menstrual también tengamos una buena salud de nuestro hígado y de nuestros riñones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evitemos, por ejemplo, la ingesta de alcohol durante estos días y también tratemos de nutrirnos a través de alimentos que tengan propiedades antiinflamatorias. Vamos a comenzar la práctica en primer lugar en una postura bastante pasiva, que es balasana con soportes. Puedes utilizar un cojín grande, varios cojines, y esta postura nos viene muy bien sobre todo porque al tener el contacto de nuestro vientre con el soporte, incluso a veces con nuestros muslos, nos sirve para mitigar las pequeñas molestias que podamos tener. Y te vas a ir colocando en cuadrupedia, coges tu soporte y lo vas a colocar justo entre las piernas, pero al inicio. Vas dejando que las nalgas caigan hacia los talones y te vas a ir recostando, sobre todo es importante que la zona del vientre se apoye sobre el soporte. Apoyas una de tus mejillas o bien la frente, como estés más cómoda, y simplemente aquí descansas, tomando un par de respiraciones. Siente como el vientre va acercándose hacia el soporte. Vas relajando toda esa zona. Permaneces el tiempo que necesites. Y desde aquí, muy despacio, cuando esté bien para ti, te vas a ir incorporando. Retiro, retiras el soporte. Inhala, exhala. Y te vas a colocar ahora a continuación en cuadrupedia. Vas a movilizar un poquito en gato-vaca. Y vas a traer el pie derecho hacia adelante. Para continuación, ir flexionando esa rodilla, apoyándola en el suelo. Y aquí, igual, puedes utilizar un soporte y colocártelo debajo de la nalga, del muslo. Movilizas un poquito para acomodarte dentro de la postura. Camina, si es necesario, con el pie izquierdo hacia atrás. Y cuando esté bien para ti, te vas a ir inclinando hacia adelante. Haces una pequeña almohada con tus manos, apoyas la frente o bien en el suelo y descansas. Muy despacio. Desde aquí te vas a ir incorporando. Y vamos a hacer ahora el otro lado. Regresas de nuevo a cuadrupedia. Traes ahora el pie izquierdo hacia adelante. Sueltas un poquito la cadera. Puedes movilizar si fuese necesario. Y muy despacio. Apoyas la rodilla. Alejas el pie de atrás. Todo lo que puedas. Te colocas un soporte si es necesario. Realizas un par de movimientos. Y desde aquí te inclinas hacia adelante. Descansa. Respira. Y poco a poco te irás incorporando. Desde aquí nos vamos a ir tumbando ahora boca arriba. Como siempre para tumbarte, yo recomiendo que te inclines hacia un lado, alargues un brazo. Y vaya rodando hacia atrás. Dejas las piernas flexionadas en reposo constructivo. Y vamos a hacer setu bandasana. Porque nos ayuda a ralentizar bastante el sangrado. A liberar la tensión que puede existir en la zona del útero. Así que apoyas las manos en el suelo. Los pies estarán separados. El ancho de caderas. Pies paralelos entre sí. Y muy despacio vas a ir elevando las caderas hacia arriba de forma suave. Y las vuelves a bajar. Y repetimos un par de veces. Inhala, elevas las caderas. Asegúrate de apoyar bien las plantas de los pies y las palmas de las manos. Inhala, exhala. Y deja que todo tu cuerpo, poco a poco, se vaya soltando, se vaya relajando, sin que tú tengas que hacer nada. Permítetelo. Relax. 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 Y muy despacio te vas a ir despertando. Movilizas dedos de los pies, dedos de las manos. La cabeza, si lo necesitas, hacia un lado, hacia el otro lado. Y poco a poco te vas a ir incorporando. Hasta quedarte sentada de nuevo en el suelo. En una posición cómoda para ti. Manteniendo los ojos cerrados. Inhala, exhala. Juntas palmas de tus manos. Dándote las gracias por tu práctica. Namasté. Muchas gracias. Adiós.